Hola Bueno Hoy os traigo un mini un mini blog de Halloween os voy a enseñar los disfraces que tengo para gala y luego haremos una recetilla porque me apetece hacer algo diferente este año no vamos a decorar la casa porque la decoraríamos pero es que estamos a sábado y es que Halloween es la semana que viene y es que la verdad sinceramente no me apetece decorar nada, estoy muy cansada eso que gala es buena y cae pero necesito como 24 horas de parón, de dormir y de descansar bueno os voy a enseñar lo que tengo, bueno ayer nos dio mi hermano es un body pero vamos es como un disfraz pero este no es para Halloween vale sin más porque a Koldo le gusta mira o sea se lo probaría aunque este todavía le queda un poquito grande pero bueno para Halloween tenemos mirad tenemos este mirad con las alitas así así como de murciélago y y va con con el gorro mirad se lo voy a probar lo vamos a probar al osito para que veáis como queda es que queda super mono mira se le ata así entonces mira míralo por favor es que es monísimo y se le ata con un lacito super mono y este es solo para hacer unas fotos y luego pasaría a la calle sería bailar la niña guapa mira que cosa tan monita jajaja es como una faldita con o sea lleva un body de abajo naranja y lleva una faldita con calabazas así es como un pichino monísimo y va con esto para hacerle un lacito en la cabeza le pondremos unos lotardos y y va mona verdad va ideal me encanta me encanta y este si me da tiempo porque creo que hace unas fotos eh si me da tiempo os enseñaré las fotos pero si no pues bueno y entonces ahora os voy a dejar con una receta que vamos a que vamos a cenar es una receta super simple o sea que aunque la ambientemos en Halloween es una receta super simple que se puede hacer pues eso eh con cualquier cosa que tengas en casa porque se le puede rellenar de cualquier cosa así que nada las dejo con la receta vale para nuestra base necesitamos una tortita de harina de trigo a la que le vamos a hacer una cara la típica cara de las calabazas cuando ya tenemos la cara hecha cogemos otra tortita para nuestra base y la vamos a cubrir toda de tomate le podemos añadir cualquier especia le podemos añadir cualquier especia en este caso yo le eche orégano y luego ya pasamos a rellenarla nosotros decidimos rellenarla con bacon pero se puede usar pollo atún eh... la verdad que cualquier cosa que se os ocurra yo le echo un poquito más de tomate porque me parecía que tenía poco después pasamos a echarle el queso ya pues a gustos por último ponemos la cara encima y cerramos con un tenedor como si fuera una empanada y al horno 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 y al horno